Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sobre Ruedas. La escobilla limpia parabrisas es el segundo ítem en importancia después de los frenos en el automóvil. Es un elemento de seguridad primordial. La empresa tricolatinoamericana es la número uno en la producción de escobillas y motores limpia parabrisas. Para saber toda la actividad que realizan después de los auspicios, vamos a entrevistar a Esteban Wallenten, que es el gerente de ventas y marketing de la empresa. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Auspicia ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. ¡Escuchen! Nuestros ambos tienen un nuevo amigo. El Hyundai i30. Es lindo, sí. Y viene con algunos trucos inteligentes. Pero puede ladrar, jugar con nosotros y mandarnos a la cucha. No, al menos eso espero. Nuevo Hyundai i30. Pronto será tu mejor amigo. Llegar cada día más lejos. Eso es potenciarse. Préstamos prendarios. Banco Superville. Nuevo Citroën Gran C4. En este caso, ves lo que antes no. Gracias por recibirnos. Realmente es un gusto estar acá en la planta de ustedes. Muchas gracias. Contanos un poquitito. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nació la escobilla limpia para brisa en el mundo? Bueno, nosotros conocemos un poco de esa historia porque yo no llegué en el año 1915. Un día de lluvia, se estaba andando en bicicleta. Se le dificultaba un poco el paso del recorrido en el camino y tuvo la idea de inventar un producto que era un elemento metálico con una goma y a partir de ahí lo probó en un vehículo. Ese mismo vehículo que después se transformaría con el tiempo en el Forde de Henry Ford sería el que daría comienzo a la historia de limpia para brisas en el mundo. O sea que prácticamente esta persona inventó un artefacto que luego le serviría a Henry Ford para implementarlo en su línea de producción a nivel serie. Y así comenzó la historia de limpia para brisas a nivel mundial. La empresa, este fundador, John O'Shea, montó con el éxito del negocio de la mano de la automotriz y puso dos plantas más en el mundo. Una la tenía en el estado de Nueva York, en Búfalo, la ciudad de Búfalo. La segunda la pone en Londres, en Inglaterra, y la tercera en Springfield, Australia. De ahí derivó el nombre de Trico, de Tricontinental Products. Pasaron muchos años y Trico llega a Argentina. ¿En qué año? Llega en el año 1994 con oficinas comerciales en Capital Federal para empezar a difundir lo que es la marca en el país. Y en Sudamérica. Fue el primer país de Sudamérica donde empezó a comercializarse la marca, ¿no? Como Trico propiamente dicho. ¿Cuándo establecen la planta? Y cuatro años más tarde, en el año 1998, la Casa Matriz decide inaugurar la primera planta de fabricación acá en el Parque Industrial Pilar. ¿Cómo fueron esos comienzos? Y la verdad que fueron comienzos bastante desafiantes porque en ese momento Trico tenía pocos negocios, pero de la mano de las automotrices fue incrementando los volúmenes de negocios para todos los vehículos de Mercosur, ¿no? Sí. ¿Cuánto costó la inversión de la primera planta? Inicialmente fueron 10 millones de dólares. Mucha plata por aquella época. Y era muy costosa la inversión, pero bueno, la compañía tenía la decisión estratégica de empezar a crecer en el continente sudamericano. Y llegar a ser la número uno en el mundo. Y llegar a ser la número uno en el mundo. Trico tiene 90 años, el año pasado, 2007, cumplió 90 años de historia y pretende seguir siendo la líder a nivel mundial en sistemas limpios para brisas. Esteban, ¿qué productos están ofreciendo al mercado? Al mercado estamos ofreciendo para dos segmentos. Uno para equipo original, terminales automotrices, y otro para el mercado de reposición. Para el mercado original de automotrices, todos los sistemas limpia para brisas, que son el motor, todo el sistema de movimientos, ¿sí? De lo que es motor, sistema de movimientos, y brazo y escobilla limpia para brisas. O sea, es el core business de nuestro negocio. ¿Cuál es la producción anual de escobillas limpia para brisas para el mercado? Un millón trescientas mil. ¿De ese millón de trescientas mil, cuánto se exporta? De ese millón de trescientas mil se está exportando el 70%. ¿Y para el mercado original y para el mercado de reposición, qué porcentaje? Y en el mercado, en Argentina, el mercado original es el 70% y el mercado de reposición el 30%. ¿Y con respecto a los motores limpia para brisas? Y los motores estamos fabricando alrededor de unos setenta mil por mes y unos ochocientos cincuenta mil por año. ¿Cuál ha sido el crecimiento que han tenido en el año 2007 con respecto al 2006? En el año 2007, respecto al 2006, hemos crecido un dieciocho por ciento. ¿Y en estos primeros ocho meses del año, con respecto al 2007? Venimos con un promedio de entre dieciséis y diecisiete por ciento. ¿Crecimiento medio importante? Es importante, sigue la misma tendencia del año pasado. Bueno, con respecto a la facturación, deben tener una facturación importante. ¿Cuál fue la del 2007? En el 2007 cerramos con una facturación de veintisiete millones de dólares y para este año estamos previendo unos treinta y un millones de dólares. O sea que sería en porcentaje casi un quince por ciento. Más o menos. Es importante. Con respecto a nuevos emprendimientos con automotrices, están charlando. Sí, estamos terminando ya la introducción de un nuevo sistema limpia para brisas para el Citroën C4 del grupo Peugeot Citroën. El orgullo nacional. El orgullo nacional. Y acompañamos el orgullo nacional con un producto nacional. Y también tenemos ya proyectos con otras terminales automotrices que están planeando nuevos desarrollos de nuevas plataformas en el país. ¿Qué está pasando desde hace años?